amigos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos listos para darle a esto que es la rifa de antemano darle gracias a mille cleaners que va a salir aquí en el vídeo a joel hernández también que lo vamos a poner aquí a carolina velásquez alvarado también que va a estar aquí también una foto de ellos agradecerles de antemano a ellos y felicitar a todas las madres del mundo gracias a ese ser querido que nos trajo a la tierra y pues estamos listos para darle la rifa gracias a esas personas pues sin sin mil gracias por esto que hicieron de colaborar para lo de la rifa muchas gracias tenemos a valeria valeria hola y a todos hola de parte de valeria ella va a sacar lo que son los números ganadores lo vamos a hacer siempre de la manera que lo hemos venido haciendo vamos a sacar cinco números al quinto es el ganador son 13 números ganadores yo voy a mencionar los nombres de quiénes estamos aquí quiénes son las madres que se anotaron gracias a todos los que me mandaron mensajes también tenemos carmen alvarado luz martínez espere mami déme chate luz martínez karim salina iris salina teresa ayala elisabeth guevara marillita alvarado brenda martínez maría vicenta jessica martínez esperanza paniagua cleotilde díaz maría lobo alma salina julia iglesias yesenia humaña juana velásquez camila velásquez maría luz velásquez marisol humaña arelito bar marillita leo y sacha que es amarillita la hija de luz velásquez esperanza science y anna salgado que a petición de un suscriptor que la notamos a ella y ella dijo que la pusiéramos yo sé que ella no es mamá pero pues la pusimos a petición de alguien o yo no sé si ella es madre todavía pero si la pusimos por alguien de los patrocinadores así que vamos a arrancar con esto vamos a ir sacando vamos a poner a valeria que vaya sacando los numeritos con ese aquí mi amor y aquí y saque vamos a moverte el primer o sea si usted sale entre los entre los cinco y no ganó entre los cuatro que sigue participando ya saben cómo es esto sólo porque perdió la primera vez no significa que usted está eliminado así que vamos a pedirle a valeria que nos saque el primer la persona primer que va a estar el primer número eliminado vamos sáquelo ay cuando es esto me da nervios y la primera eliminada es elizabeth guevara vamos con la segunda sáquelo damelo maría leo y sacha maría leo y sacha venga mi amor venga sáquelo el tercero el tercero el tercero es arelito barra ya tenemos tres vale vamos con el cuarto vamos con el cuarto quiero ver ahí está mostrándolo mi princesa eh quien es el cuarto almas salinas almas salinas el cuarto eliminado ahora vamos con el ganador con el primer ganador bueno señores hay que amarrarse la tanga hay que amarrar el calzón en el primer ganador ahorita para anotar al primer ganador ese sí ya no para sigue participando a ustedes ya saben ya hablaré quién es vamos a ver el primer ganador esperanza sainz primer ganador señores vamos a anotar esperanza esperanza sainz primer ganador de los 13 así que esperanza la dejamos aquí afuera ya volvemos a envolver estos papelitos pero de mami todavía no esos no enrollamos estos otros los enrollamos los tiramos a de nuevo a que participen tú lo puedes envolver vamos a tirar al ruedo a que participen de nuevo ustedes saben que si te sale perdido no no importa sigue participando gracias de antemano por ser el suscriptor eso mi amor lo dobló bien mi princesa vamos 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 a hacer otra ronda vamos a revolver así que valeria venga 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 es maría vicenta está ahorita está afuera está que otro para afuera maría vicenta ahorita es una de las perdedoras pero sigue participando maría venga 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 Yesenia Humana, vamos con el cuarto, vamos con el cuarto rápido, para que el vídeo no dure mucho. Ah, que es aquel cuarto, aquel cuarto. Dámelo, démelo aquí. Vamos a ver el cuarto, el cuarto, el cuarto. Hola, sí. El cuarto, Xiomara, es Juana Velázquez. Juana Velázquez está fuera ahorita, vamos, el ganador, una más, el ganador. ¿Ya tiene cuatro ahí? Sí, ya tengo cuatro ya, el ganador, vamos a ver cuál va a ser el otro ganador, vamos a ver, vamos a ver. Yo me pongo nerviosa para estos tiros, ¿esa? ¿Quién es Valeria? No sé. No sé. Valeria sacó a Ana Salgado, Ana Salgado es la segunda ganadora. Ah, pues esta Ana Salgado ya es ganador, ya no mami, ahorita no, espere, espere, vamos a doblar estos otros, empeza a doblar eso, doblelo, así doblelo. Sí. Segundo es Ana Salgado, señores. Segundo ganador, enrollemos de nuevo, porque estos siguen participando, señores, siguen participando. Esto, esto así es. Esto así es. ¿Ya lo doblaste bien? Ya tenemos a dos ganadores que son Esperanza Sainz y Ana Salgado. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Brótate, 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 vamos. Vaya, vamos a sacar ya otros cinco. Primero. Y el otro es Elizabeth Guevara. Otra vez Elizabeth Guevara. No te cruces ahí mami, no te cruces ahí. Elizabeth Guevara. Vamos con el tercero. Tercero, 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 tercero eliminado. Es Brenda Martínez, Brenda Martínez Pico y Chancho. La tercera, vamos a ver, saca otro, saca otro, 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 otro más, van tres. Sáquenlo, déjame. Vamos a ver, vamos a ver. Marisol Umaña, Marisol Umaña está también. Ahora el otro, el ganador, el ganador, el ganador, vamos con el ganador, vamos. Y aquí va el tercer ganador de la tercera ronda. Vamos a ver quién es, quién es, quién es, quién es. ¿Quién es? Camila Velázquez, niña Camila. Aquí está, sacamos a niña Camila. Enrolla estos otros mami, enrolla este. Sí. Camila. Camila. Velázquez. Ahí tenemos a Camila Velázquez. Vamos a anotar los números de un solo, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce y las trece. Vamos con la cuarta ronda. Vamos Valeria, ¿ya lo doblaste? Ok. Y pues vamos con el cuarto ganador, con la cuarta ronda. Ya continuamos. Vamos Valeria. Vamos a ver, vamos a ver. Pues el video es editado, obviamente es editado y pues lo estamos grabando al natural, pero lo editamos después, lo subimos y ahí ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ver de esta cuarta ronda quién es el primer eliminado. Yesenia Umaña. Déjalo aquí mami. Yesenia Umaña. Ponemos a Yesenia ahí y déjalo ahí. Aquí saque otro. Yesenia Umaña va saliendo dos veces eliminado. Valeria. Aquí saque otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Jessica Martínez dice. Vamos, venga, venga, venga. Jessica Martínez está ahorita afuera, pero seguís participando hija. Vamos a ver, vamos a ver. María Luz Velázquez, ganó María Luz Velázquez, ganó, está afuera, quiere decir ganó. Si vamos eliminando el tercero, María Luz Velázquez está perdiendo. Vamos a venir, saque el cuarto, el cuarto, el cuarto. Vamos a ver, vamos a ver. Valeria está sacando los numeritos, démelo aquí. Este es el cuarto de la quinta ronda, de la cuarta ronda, perdón. Y es Alma Salina. Tien veces va saliendo Alma Salina. Démelo aquí. Vamos a sacar. Saque otro. Alma Salina tres veces. Este es el quinto ganador. Este es el de la cuarta ronda, este es el número ganador. Vamos a ver de la cuarta ronda quién es el ganador. Vamos a ver quién es. Espere, espere, démelo. Luz Martínez, la albachuy. Ganó la albachuy. No saque esos más, esos no. Haga caso. Luz Martínez es la de la cuarta ronda, la ganadora. Luz Martínez. Luz Martínez es la de la cuarta ronda. Tenemos ya. Saque a Luz Martínez de aquí. Luz Martínez. Espérese, espérese todavía. Y es, el primero es eliminado. Dos, nueve, tres. Carmen Alvarado, mi mami. Soy. Mami pico de chancho también. Vamos, vamos a ver. Vaya Valeria, saca el segundo eliminado. Otro Valeria. Segundo eliminado. Démelo aquí. Seguro. Déjese ahí, déjese ahí. Vamos a ver el segundo ahí. Segundo eliminado. Que todo es transparente, gente. Aquí está mi mamá, sale eliminada. Y el segundo es... Arelito Bar. Arelito Bar ya va saliendo dos veces también. A ver quién será, pero... Ahí comentó y la pusimos. No sé quién es ahí, después que reporte quién es. Echa, mami. Vamos a ver el tercero eliminado. Espérese, no me lo jales. Papi lo va a abrir. María Lobo. María Lobo eliminada. Vaya, cuarto. Saque el cuarto número. Déjelo aquí. Déjelo aquí, mami. Y tú no sabes leer. Papistera. Espera. Valeria. Bebé hermosa. Valeria, tú lo sacas y lo abres. Y es Julia Iglesias, el cuarto. Ahora vamos para el quinto ganador, para la quinta ronda. Vamos a ver quién es. No más, Valeria. Digo. Vamos a ver quién es. Vamos a ver. Dámelo. Papistera. Espera, tío. Sé que tengo que esperar, pero... Es María, Leo y Sacha, que es Marillita. Sacha. María. Espérese. María, Leo y Sacha. Está afuera María, Leo y Sacha. Hacemos un... Y seguimos para buscar al sexto ganador. Vamos, Valeria. Primer número para el sexto ganador. Según seis... La sexta ronda. Denme el primero. Primero eliminado. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Alma Salina. Una vez. Alma Salina, otra vez. Vaya, mami. Segundo. 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 Venga, saque. Segundo. Vamos a sacar el segundo eliminado ya de esto. Vamos a ver. Apúrese pues. Vamos a sacar el segundo. Otra vez. Otra vez. Cleotilde Díaz. Cleotilde Díaz. Cleotilde Díaz. Vamos a ver el otro. Tercero. Cleotilde Díaz. María Vicenta. María Vicenta. Otra vez fuera, María Vicenta. Vamos a sacar otro. Cuidado. Que es el cuarto y el cuarto. Prate, Valeria. Prate, mami. Prate. Voy a sacar este nada más. Esperanza Paniagua. Y el quinto ganador. Vení. Vení. Vení sacar el quinto ganador. Saque el quinto ganador. ¿Qué hace la papi? Solo uno. Vale. Eso. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es el quinto. El sexto ganador. Marisol Humaña. Marisol Humaña. Felicidades. Marisol Humaña. Felicidades. Ay, qué lindos los besitos. Marisol Humaña. Agamos, agamos. Este va afuera. Marisol Humaña. Ya ganó. Doblemos esto. Y así que continuamos, gente. Vamos a buscar el séptimo ganador. La séptima ronda. Empezamos con el primer número. Empezamos con el primer número eliminado. Saque. Ya van quedando pocos números. Porque solo son veinticuatro. Demelo aquí. Vamos a... Saque otro ya. Saque otro. María Luz Velázquez. Fuera. Ahorita está afuera. Otro número. Otro. Demelo aquí. Sáquelo ahí. Eso es la papá. Sí. Espérate. ¿Espera? Sí, espera. Esperanza Paniagua. Esperanza Paniagua ahorita. Tiene que esperar para otra ronda. Vamos a ver. Sigue participando señorita Esperanza. Mamistera. Saque otro. Cleotilde Díaz. Sigue participando. Otro valor. El cuarto. Vamos a ver quién es cuarto eliminado. Saque otro. Mamistera. Alma Salinas usted. Esta mujer Cora ha sido eliminada como cinco veces. Último. El ganador. El séptimo ganador. Séptimo ganador gente. Vamos a ver quién es. Ahorita no. Ahorita no saque. Ahorita no. Después. Cuando doblemos de nuevo. Ok. Carmen Alvarado. Leandro. Ahora ya no es pico el chancho. La suegra. Ganó la suegra y ganó la suegra. Es una suegra. Es una suegra. Es una suegra. Ganó la abuelita. Sí. Carmen. Alvarado. Vaya. Así que continuamos. Vamos a buscar el ocho. El número ocho. El ganador. La ganadora número ocho. Gracias siempre recordarles el patrocinio de. Milie Kleene, Joel Hernández, Carolina Alvarado, así que continuamos gente, recordarles también que las canastas las tienen que ir a recoger donde mi hermana, donde vive mi mamá, entonces ahí se les va a estar entregando, se les va a estar haciendo el video, se les va a estar haciendo el video a cada madre, pues dándole las gracias a los patrocinadores, y pues felicidades en su día, darle las gracias a Milie Kleene, mil gracias a Joel Hernández y a Carolina Alvarado, Vamos, Valeria, vamos a buscar el ganador, el cocho, vaya mami, después juega con eso, vaya vamos, primer eliminado, sáquenlo, díselo a papá cuando lo saca, dámelo, sacarlo, 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 después saque otro ya, vaya sacando el otro, vaya sacando el otro mami, otro Valeria, y este es Yesenia Umaña, Yesenia Umaña está afuera, vamos con el segundo eliminado, siguen participando, ustedes por eso no se ahueven, saca otro, Cleotilde Díaz, esta Cleotilde varias veces también ha sido eliminada, tercero, saque otro mami, saque otro, otra Valeria, Alma Salina, yo no sé que tenés mujer, yo no sé que tenés, pero hoy no es tu Díaz, y el cuarto quien es, cuál es el cuarto, dámelo aquí, Tulia, de aquí mami, aquí, Julia Iglesias, ahora vamos a buscar el quinto, el quinto, dámelo aquí, ya no, ahorita no, ahorita no, ahorita no saque, este es el ganador, este es el ganador, Teresa Ayala, Teresa Ayala, Teresa Ayala, Bueno, ahora vamos por el, por el, por el, por el, por el, así que, continuamos gente, vamos a buscar el nueve, ganador número nuevo, venga mami, venga, saquemos el primer eliminado, saquelo, 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 Demelo aquí, ahí saque otro, vaya sacando otro y me lo da, espérese, recogelo, Ese es el primer eliminado, Jessica Martínez, deme ese otro, saque otro, saque otro, María Luz Velázquez, saque otro, dámelo aquí, Esperanza Paniagua, el cuarto, saque otro, el quinto también, ahí saque el quinto, saquelo ahí, el cuarto de aquí es Brenda Martínez, aquí dame el ganador, dame el ganador aquí, el ganador, Yesenia Umaña, ese no, ese no, mételo ahí, mételo, el ganador es, Yesenia Umaña, Yesenia Umaña es la, la ganadora número nueve, Yesenia Umaña, tome este, Yesenia Umaña, saquemosla ya, y vamos a volver, así que, continuamos, vamos a buscar el ganador número diez, vamos Valeria, saque otro, un número, démelo aquí, vamos a buscar, Valeria está comiendo chocolate, el primer eliminado es, Cleotilde Díaz, Cleotilde Díaz, vamos Valeria, otro, saque otro, Arriba, uno Valeria, démoslo aquí, vaya sacando otro ya, vaya sacando otro, el segundo es, Alma Salina, que barbaridad, Dios mío santo, Alma Salina, saque otro mami, el tercero es, María Vicenta, déme otro mami, este es el cuarto, saque el ganador, vamos a ver con el ganador, María Lobo también está afuera, déme el ganador, aquí, déme el ganador aquí, vamos, tenemos el número diez, el ganador número diez, vamos a ver quién es, quién es, quién es, Iris Salinas, Iris Salinas, sacamos a Iris Salinas, Iris Salinas, y tenemos ya las diez ganadoras, así que, seguimos gente, vamos a buscar al número, a la ganadora número once, a la madrecita número once, ganadora, ya tenemos diez, nos faltan uno, dos y tres, vamos a sacar al primer eliminado, vamos Valeria, ay, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, grave a Valeria comiendo, ahí está Valeria comiendo, mmm, y tenemos a Brenda Martínez, pico de chancho, la pico de chancho, vamos con otro Valeria, saque otro numerito, vamos a ver, vamos a ver, el segundo, aquí démelo, saque otro, vaya sacando otro ya, otro Valeria, vaya sacando otro número, Elizabeth Guevara, a ver, Guevara está afuera, vamos, saque otro, y un solo ya también, vaya sacando el otro, Cleotilde Díaz, vamos con el cuarto, vaya sacando el otro también, y un solo ya, saque el otro, el ganador Valeria, Alma Salinas, mija, te digo que vas a doble pico de chancho, y aquí llevo al, al número, ganador número once, es, María Vicenta, creo que es la mamá del cuñado Lázaro, María Vicenta, tomen, vamos, sacamos a María Vicenta, la anotamos aquí, y hacemos, María Vicenta, ahí estamos, así que gente, ay no, hay gente, bueno, hay gente que no ha tenido suerte, y ha salido bastantes veces eliminada, una, las eliminadas que han salido, es, bien eliminadas, son, Cleotilde, Brenda Martínez, Elizabeth Guevara, y Alma Salinas, esas sí han sido eliminadas, papá, eliminadas, la Karin Salinas en ninguna, ha salido ni eliminada, una vez ha salido eliminada, que pico y chancho también, vamos a buscar la doce, vamos Valeria, venga a sacar el primer eliminado de la canasta número doce, Iris Salinas, siempre gana, y la otra que gana es Yesenia, esas son suerturas, y la alba, alba Chuy, denme el primer eliminado, vaya sacando otro, la suegra ganando la esposa también, Juana Velázquez, fuera Juana, siga, sigue participando Juanita, saque el otro mami, segundo, Elizabeth Guevara, ay mamita, mamita, bañase con duda, denme el otro, vaya sacando el otro, Esperanza Paniagua también, señorita, va saliendo varias veces eliminada, saquenlo, este es el cuarto, sí, vamos a sacar el quinto, este es el quinto ganador, Cleotilde Díaz, otra vez eliminada Cleotilde, el ganador Valeria, el ganador, dame el ganador, démelo aquí, vamos a ver quién es, ya, este ya no, ya, vamos a ver quién es el ganador, La ganadora número dos, la ganadora número dos es Brenda Martínez, hoy sí ganaste el pico de chancho, Brenda Martínez, sacamos a Brenda Martínez, Brenda Martínez, va, Y gente, gente hermosa, madre chula, lloremos los dos, los vientos porque nos han perdido, es su última oportunidad, lloremos mi amor, abrázame porque estamos llorando, En serio que sí, jajaja, hasta roja de prueba de ella, porque esta, ella es bien sentimental, y ella quiere llorar, jajajaja, hasta roja, jajajaja, no gente, ya, 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 mire cómo está, porque ella es bien, por nada, yo al igual que el papa, pero gente, llegamos, llegamos al final del video, gracias por participar, esto pues, espero que les ayude mucho, que sea un bonito regalo para este día de las madres, me alegro por las que han ganado, y para las que no, y para las que no, para las que no ganaron pues, será hasta la próxima, seguiremos haciendo rifa, seguiremos haciendo rifa de esta pues, a veces, si más, vea, después enseña eso, si más gente se uniera, pues fuera más, más grande, pero lo hemos hecho con 13, la vez pasada reclamos 13 números también de las entradas para la fiesta, esta vez, pues, las canastas están valoradas entre 25 a 20 dólares, pues, es una buena canasta, espero les guste, la verdad lo hacemos de todo corazón, Millie Cleaner, Carlos Hernández, Carolina Alvarado, mil gracias, me gusta mencionarlos porque la verdad que es un gran apoyo que me dan a mí, y me dan un apoyo cuando se suscriben y comparten los videos y dejan sus me gusta, así que, vayan a seguir el canal, vamos a sacar el último, los últimos, la última persona, la número 13, vamos mami, saque, saque, vaya mami, vamos a empezar por el número 1, venga, venga, saque, aquí, saque el primer número, démelo, saque otro, primero ya que ya no sigue participando, Elizabeth Guevara, déme el otro, saque otro mami, Cleotilde Díaz, déme el otro, se le cayó, aquí lo tenés en la mano, o no, este, este es el tercero, ya es el cuarto que tiene Valeria ahí, María Lobo, déme el cuarto, saque el otro, el ganador, saque el último ya el ganador, uno Valeria, uno nada, no, Jessica Martínez, fuera Jessica, lo siento, no, no pudieron ganar, vamos con el quinto, aquí lo tengo, aquí lo tengo señores, se rompió, pero vamos a ver quién, hasta se rompió, y es, vamos a unirlos por pedacitos, mire quién es, Karin Salinas, hija, hasta se te partió el papel para que haya ganado, y usted decía que no salía, no, pero era pico de chancho también, la ganadora pues es Karin Salinas, gente, llegamos al final del video, anotamos a la señorita Karin Salinas, gana, ahí está gente, aquí está todo anotado, aquí tengo todos los nombres que participaron, miren, si usted se puede encontrar ahí, ahí están todos los nombres, y aquí es los ganadores, tengo que, espere, espere, sí, después, Esperanza Sainz, Ana Salgado, Camila Velázquez, Luz Martínez, María, Leo y Sacha, Marisol Umaña, Carmen Alvarado, Teresa Ayala, Yesenia Umaña, Iris Salinas, María Vicenta, Brenda Martínez, Karin Salinas, felicidades y a las demás, felicitas de las madres, que pasen un día bonito, nos vemos, hasta la próxima.